Muy buenos días a todos nuestros amigos de radio, solo en este momento nos encontramos con el señor Percy Rodríguez quien el día de hoy nos va a hablar un poco más acerca de lo que es esta charla cívica patriótica que se va a realizar él está organizando con la visita del ingeniero economista también ya vamos a ver en este momento de quién se trata y cómo se va a desarrollar. Muy buenos días, bienvenido a Radio Sol, señor Percy indícanos un poco más, infórmenos sobre esta charla que se va a realizar ya en los próximos días Primero que nada Medali, gracias a ti, gracias a todos tus seguidores y también a todos los oyentes de los distintos lugares del Perú y el mundo estamos aquí en Moquegua y en Moquegua queremos de una u otra forma hacer llegar a la población del mundo la lucha que se viene realizando, no solamente aquí en Moquegua sino en cualquier lugar del país la lucha contra la coyuntura y aparte de eso en una mano la lucha y en la otra la propuesta por ello es que te confirmo y le doy esta noticia para la población moqueguana que ya está todo confirmado para la presencia del compañero Fernando Salas los ponentes que van a estar exponiendo es charla cívico patriótico donde van a estar desde una perspectiva ha sido el bien de aceptarnos la invitación del señor Fernando Salas Tapia de Puno y aquí en la ciudad de Moquegua pues tenemos al doctor John Zapananeira que estuvo desde el inicio en esta contienda de la coyuntura política, señorita periodista Listo, también sabemos de que, ¿qué día se va a realizar? Infórmenos todo lo que ya hasta el momento, ¿qué documentos tenemos? Sí, el documento que ha llegado a todas las, a todos los dirigentes, a la mayor parte de los dirigentes o los incluyo a todos, los dirigentes de las diferentes instituciones, los dirigentes de los diferentes sindicatos es el siguiente, ¿no? Charla cívico patriótico por intermedio del presente tengo al bien de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo y hacer de su conocimiento que el Frente de Lucha, la riqueza y el poderes del pueblo cumple un año de resistencia permanente contra este sistema de gobierno ilegítimo por tal motivo, en esta oportunidad hemos invitado al ingeniero economista Fernando Salas Tapia conocido dirigente y luchador social del sur para disertar el tema crisis, política nacional y realidades perspectivas de desarrollo en este evento, en este evento a realizarse el día 21, 12, 23 el día 21, el día de mañana, 12, 23 en el Ovalo Marietti a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 los ponentes son pues también el doctor John Zapananeira para esta actividad hemos invitado y le quiero mostrar señorita periodista ya los permisos correspondientes como le iba adelante vamos aquí está al prefecto regional nos han sellado los documentos de la prefectura de una u otra forma ya le hemos dado a conocer al señor Abelardo Selvera Vélez nuestro prefecto de Moquegua y por otro lado le voy a dar el documento también donde lo hemos ingresado por mesa de parte de la Municipalidad Provincial Maricaneto dirigiéndonos al doctor, al amigo John Larry Cuayla donde ya le hemos dado y lo vamos a indicar aquí están los sellos recepcionados que en unos momentos más vamos a ya apuntar el documento y también ya nos ha entregado también el cargo a la prefectura aquí está la prefectura con todos los sellos de cargo entonces todos los sellos sí y también hemos realizado la invitación señorita periodista y para población general a muchas personalidades e entidades como las cajas privadas aquí en la ciudad donde le quería dar a conocer a la población que estamos realizando en el mismo intermedio de la pequeña charla charla cívico patriótico también va a haber una pequeña humilde chocolatadita y para ello también hemos invitado a empresas privadas de muchos nombres nos pasaríamos una hora o dos horas comprando pero le hemos invitado a que por favor colaboren con lo que puedan y ojalá Dios quiera que vamos a pasar me imagino en transcurso de las horas por sus tiendas para ver si nos colaboran con unos bizcochitos con algo para ver se pueda dar mejor realce a esta actividad bonita que va a ser que se va a realizar aquí en el Ovalo Mariategui mañana a partir de las 5 de la tarde también quería recalcarles el amigo Fernando Salas nos encargó a decirles que si se va a dar tiempo mañana va a estar en las emisoras de la ciudad de Mosquegua y también si tiene un poco más de tiempo vamos a visitar a los mercados para que lo puedan de una u otra forma saludar físicamente al compañero saludar tal vez mayormente acá a los conterráneos de la ciudad de la Custria de Puno porque como él es de Puno y aparte de eso pues si usted quiere enterarse un poquito más de Fernando Salas Tapia creo que puede usted entrar a Facebook a Youtube y también la hoja de vida impecable que tiene este señor por eso pero también la riqueza y el poder es del pueblo el frente de lucha que nosotros representamos estamos con voz en cuello en también recibir a todos los dirigentes que han luchado aquí de igual manera como al compañero Fernando Salas lo vamos a recibir de la mano para poder de una u otra forma también escuchar a todos ¿para qué? para sacar una conclusión porque el futuro del Perú está en nuestras manos claro entonces se va a realizar en intermedio una pequeña chocolatada con la ayuda de las cooperativas es lo que indicó sí bueno los documentos se le ha cursado a Dios que le pedimos que haga pues el que toque en su corazón de ellos para que de una u otra forma nos puedan colaborar con algo con algo para la chocolatada pero esperamos siempre porque como nosotros somos independientes y aparte de eso los compañeros que nos replegamos a a convocarnos aquí para hacernos sentir que la justicia sea pues realmente que llegue algún día ¿no? y entonces pensamos que nos van a apoyar algunas empresas ojalá Dios quiera que sí claro invita nuevamente a la población para que se sume a esta charla que se realizan sí quería entonces invitarlos aquí va el documento que hemos remitido al por ejemplo lo mismo el mismo documento a la prefectura como también al alcalde dice a ver solicita autorización para realización de charlas cívico patriótico señor alcalde de la provincia Mariscal Nieto señor John Larry quien escribe quien suscribe es Percy Rodríguez Roque identificado con DNI número 41 196586 con domiciliado en asociación Horacio Ceballos Manzana Pelo T17 Chen Chen distrito Moquebo provincia Mariscal Nieto con calidad en la calidad de secretario de organización de frente de lucha a la riqueza y el poder es del pueblo los autoconvocados de José Carlos Mariate muy dignamente me presento ante usted para expresarle lo siguiente que es grato dirigirme a usted para expresarle cordialmente y al mismo tiempo solicitar de autorización para la realización de charlas cívico patrióticos sobre la crisis política nacional y realidades perspectivas de desarrollo que se realizará en el óvalo Mariate y el día 21 de diciembre 2023 desde las 5 hasta las 7 a realizarse componentes invitados como el ingeniero economista Fernando Salastapia Puno y el doctor John Wilson Zapananeira Moquebo para tales efectos nos comprometemos a cumplir con todas las normas establecidas de acuerdo de ley ahí juntamos nuestro DNI agradecido a las autoridades agradecido a todo a toda la población general están invitados entonces y espéranos aquí a partir de las 5 de la tarde mañana listo entonces ustedes se han escuchado ya al señor Percy Rodríguez que nos ha hablado un poco más acerca de cómo se va a realizar y dónde se va a realizar esta charla que el día de mañana es charla cívico patriótico de la crisis política nacional realidad y perspectiva de desarrollo con la visita del ingeniero Fernández Salastapia desde Puno ustedes ya saben pueden venir y ya también el día de mañana se va a recibir y en medio en intermedio se va a realizar una pequeña chocolatón compartir nosotros vamos a seguir con más información somos Radio Sol 94.5 con más información con más información